Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce piel Lleva con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te aman todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Y nuevamente De los dara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente de agua A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese gacho Yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan Que si en mi casa soy feliz Que si en mi casa soy feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la mente está contra mí ¿Qué mal me hace por ser así? Mientras yo acá convengo a mí Hice amistad al porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por esto he de parar Pues se equivocan No nos paran ya familia No más pa' que quede claro ¡Puro grupo firme! Le atiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir A mi vida pa' de escribir A ver así callando y por qué Y tienen nunca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien por lleno vuelve feliz Quien en mi casa se es feliz Mirando nubes y humores No nos importa La gente tonta El que se la pasa criticando que esté alegre Es el que nunca me soporta Me despido ya Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.